Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del aspecto psicológico. ¿Qué es lo que pasa con la persona cuando le hacen saber de que padece cáncer de próstata? Bien, empecemos entonces. Vamos a buscar que esta situación no sea tan funesta. Porque pues hoy en día sabemos que no es un sinónimo al tener cáncer de próstata, no es un sinónimo pues de perder la vida. Definitivamente tenemos que ver que hay esperanzas, que hay situaciones, cambios que se pueden hacer para que la situación no se vea fatal, no se vaya a complicar. Bueno, entonces analicemos el padecimiento. Cáncer de próstata. Bueno, hay que ver que la próstata es una glándula del aparato reproductor masculino. Para este caso que vamos a platicar, ¿no? Vamos a analizar la próstata masculina. Se encuentra localizada justo debajo de la vejiga y delante del recto. Su tamaño es como el de una nuez y rodea una parte de la uretra. Tiene dos funciones. Elabora un líquido que forma parte del semen. Y también oclusión de la uretra durante la erección. Son sus funciones por las cuales se reconoce la actividad de la próstata. Es una glándula. Va aumentando su tamaño según el varón se va haciendo mayor. Va creciendo. Entonces, esto no constituye realmente ningún tipo de problemática. No se puede uno adelantar a que esto ya es un problema. En algunas personas sucede sin ningún problema. Ni siquiera el más mínimo problema. Bien, un aumento de tamaño desmesurado e irregular suele ser indicativo de la existencia de cáncer. De ahí es que cada vez más veces se le recomienda al hombre que haga un seguimiento periódico del estado de la próstata. Sobre todo a partir, bueno, ya un poco tardío, 45, 50 años en adelante. Ya tiene que estarse haciendo revisiones periódicas para que surge algún contratiempo, alguna alteración. Entonces, se puede atender pronto, ¿no? La aparición del cáncer de próstata se detecta a partir del aumento de los índices. Ya sabemos que se hace un análisis en donde el antígeno específico prostático, que es una proteína, ¿no? Es una proteína producida exclusivamente por las células de la próstata. Bueno, con el paso de los años. Si la próstata va creciendo, claro, crece, ¿no? Y entonces comienza lo que llamamos hiperplasia benigna de próstata. Entonces va aumentando el antígeno específico prostático cada vez, ¿verdad? Pero lentamente. Ahora, en el caso de que exista un cáncer de próstata, el antígeno específico prostático aumenta rápidamente, ¿no? Alcanza entonces valores altos. Así se detecta, ¿no? Entonces, pues, es frecuente, ¿eh? Cáncer de próstata. Está entre las primeras causas de fallecimiento por cáncer, cáncer de próstata. Hay que recordar entonces, ¿no? Que su incidencia aumenta con la edad. Incluso el 90% de los casos se diagnostican en personas mayores de 65 años. Y bueno, el origen, la causa, pues se le atribuye a exposiciones ambientales, al estilo de vida, también antecedentes familiares o factores genéticos. Bueno, hay tratamientos. En este caso vamos a hablar de derbolaria, porque si hablamos de otro tipo de tratamientos, generalmente son pues difíciles, ¿no? Desde una operación quirúrgica que extirpa total o parcialmente la próstata, a radioterapia, a tratamientos hormonales. Bueno, aquí vamos a hablar de una solución con plantas, de un tratamiento que tenga que ver con coayuvar para que, pues, la situación tenga solución. Viene que ver la consecuencia, ¿no? Cuando la persona pues presenta ya cáncer de próstata, ¿qué es lo que pasa en su vida, no? ¿Cuáles son sus síntomas? Para que también pueda detectar con oportunidad a tiempo, ¿no? Bueno, hay una necesidad de orinar frecuentemente, así decimos, ¿no? La persona, pues, va a orinar frecuentemente. O sea, puede ser en la noche también, bastantes veces tiene que estar levantando. Pero hay dificultad para comenzar la micción, ¿no? O bien hay dificultad para detenerla. ¿Sí? Dificultad para iniciar. O sea, para comenzar la micción. O bien para darle fin. Entonces, a veces llega a haber incapacidad para orinar, no sale la orina. Hay interrupción de flujo de orina. O bien desde vir el chorro. Se presenta una micción dolorosa. Veamos ahora la cuestión de la vida sexual. Bueno, normalmente, cuando un hombre está excitado sexualmente, fluye más sangre por los vasos sanguíneos del pene, lo que produce un alargamiento al tiempo que una mayor dureza en el pene. Es una erección, ¿no? El crecimiento, entonces, gradual de la próstata y la aparición del cáncer puede afectar a algunos nervios que tienen relación con la mecánica de la erección. Entonces pueden aparecer dificultades en la consecución o mantenimiento de la erección. Asimismo, algunos tratamientos alópatas para el cáncer pueden afectar el mecanismo de la erección. En el caso de la eyaculación, puede producir sensaciones molestas e incluso dolorosas. En general, pues, el deseo sexual se ve afectado. Hay dificultades con la erección. Pues se siente inseguro en cuanto a su ejecución sexual. Entonces esa inseguridad puede hacer que pierda el deseo o el interés por las relaciones sexuales. Bueno, de alguna manera ya no surgen tan espontáneamente como anterior. Ya no. También en algunos casos puede aparecer algo de sangre en el semen o en la orina. Hay que tener en cuenta que en todos los casos, si se desea, se pueden mantener las relaciones sexuales. Pero sí, tenemos que ver que en el tratamiento, claro, vamos a utilizar plantas antinoplásticas, ¿no? Para atender el desorden celular. Tenemos que utilizar también plantas para este tipo de situación en la cual por la persona se ve afectada emocionalmente cuando se le entera que tiene este tipo de padecimiento. en el primer momento pues al conocer la noticia el impacto ante la aparición del cáncer de próstata pues gira en torno a algunas emociones. Miedo, ¿no? Incertidumbre ante esta palabra que pues sí, la palabra cáncer causa desasosiego tremendo, ¿no? La persona se enfrenta a una enfermedad pero sí, recalco, ¿no? que aunque actualmente ha dejado de ser sinónimo de fallecimiento pues sí, sigue teniendo una connotación de gravedad, de dificultad, de curación, de intranquilidad, de intranquilidad por un futuro de incertidumbre en el que se tiene que empezar ahora sí a responsabilizarse de su estado de salud. Va a tener que participar en la realización de controles periódicos y bueno, tiene que estar comprobando los resultados de los avances. Bueno, factor pues paso de la edad, ¿no? porque hay incidencia en la población de más de 60 años. A veces ni sabemos que tenemos esa edad conscientemente, ¿no? Son muchos los varones que han estado desarrollando actividades del día a día, ¿no? de manera absolutamente normal. Se sienten bien en plena forma y bueno, no están conscientes del paso de los años. Pues vienen a recibir la noticia de manera a veces tan inesperada se enfrentan a la realidad de los años que se tienen. Es frecuente entonces que ante dicho impacto empiecen a hacerse planteamientos un tanto fatalistas, ¿no? sobre el futuro que espera, el tipo de vida que se va a tener que llevar, la sensación de que la vida o de que los buenos ya se acabó. Bueno, a veces es la sorpresa también, ¿no? Y uno piensa que en definitiva se ha perdido la calidad de vida. Va a ser ahora más sombrío, ¿no? Nuestro diario vivir. Es así, ¿eh? Lo que pasa es que pues sí, cae de susto, ¿no? Cae de sorpresa la noticia, ¿no? Pero aquí vamos a en el tratamiento agregar plantas para que ese tipo de emociones, ¿verdad? Se diluye, ¿verdad? Haya la plena aceptación. Utilizamos plantas que se llaman adaptativas, ¿no? Para comprender mejor, pues significa que nos vamos a adaptar al cambio para poder desde luego actuar conforme a esos cambios que ya queramos o no, pues ya llegaron, ¿no? Y de esta manera salir más victoriosos. Plantas antiasombro, claro. La situación se muestra pues como un susto, ¿no? Como una sorpresa en desagrado y pues tenemos que también diluir ese tipo de situación en la cual pues nos sentimos muy apremiados con incertidumbre. Eso es lo que hay que hacer. Hacer un tratamiento muy adecuado, ¿no? Muy correcto. También hay impotencia para muchas personas. La enfermedad es sinónimo de dejar de funcionar sexualmente. Bueno, así piensan, ya vimos que no. La gente piensa que se ha acabado su vida sexual. Bueno, que no es tan malo ni tan vigoroso como antes. Pero no, hay que hacer cambios, por supuesto, ¿no? Adaptarse. Pero la situación puede ser igual gratificante. Entonces, dependiendo del valor y la importancia que la sexualidad activa tenga para el hombre, también para su pareja, pues hay que evitar que haya decepción, que haya desasosiego. sí, porque esto pues tiene relevancia. Tenemos desde luego que atenderlo buscando que no se presenten sentimientos de infravaloración personal, que no se pierda la autoestima, porque eso es frecuente, ¿no? Pero bueno, plantas que van a apoyar en este curso, ¿no? en este nuevo estadio, pues tenemos que utilizarlas desde un inicio y siendo constantes, ¿no? No solamente vamos a utilizar un recurso como pudiera ser plantas antitumorales, antineoplásicas, nos quedamos cortos, ¿no? porque todo sentimiento que tengamos frustrado o que tengamos de resentimiento, de molestia, un sentimiento que tiene que ver con nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, pues eso generalmente es lo que se considera un factor para que se presente ese tipo de situación en la cual la persona pues te da cáncer, ¿verdad? Entonces, como la raíz principal en la herbolera se considera que está en sus emociones no resueltas, no afrontadas, pues se agregan más con la situación de agregar más inconvenientes a una situación que ya se está haciendo material, ¿no? Que ya se presentó ya no está en nuestra mente, ya no está pues en lo que consideramos cosas no afrontadas, pues ahora se presenta más, con más virulencia, decimos. No, hay que afrontar lo que nos incomode, desde luego, no buscar que sea una lección para los que se quedan con vida, porque pues entonces la persona está deseando su propio fallecimiento para que los demás aprendan que le hacía falta, este es un sentimiento muy infantil que habrá que desechar de inmediato, porque sigue su curso, ¿no? Y efectivamente no desear vivir reprograma el organismo para que haya una autodestrucción y esto no debe de presentarse ni tan solo como un leviatismo en el pensamiento, ¿no? Que alejar todo el pensamiento funesto y hacer llegar los positivos, desde luego haciendo o echando mano de los recuerdos de las cosas bonitas, hermosas, los logros, los triunfos que seguro las personas tienen en demasía, no vayan a pensar que no tienen triunfo, no tienen logros, no tienen méritos, tienen bastantes y en eso hay que apoyarse para que a través de la evocación de todos estos puntos que mencionamos como positivos, pues llegue la gran ayuda que necesitamos para revertir una situación que se puede presentar ya funesta. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo atender definitivamente de manera correcta una situación en la cual, claro, hay sentimientos, hay emociones, que hay que analizar porque son la raíz del problema cuando se presenta una desprogramación celular, un cáncer, una neoplasia, hay que resolverlo. esa es la principal ayuda, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que iniciar, ¿verdad? encarar el problema, la situación que nos está causando esa anomalía celular celular y tiene que ver con el cómo nos llevamos con los demás, qué cosas nos desagradan, nos gusta, bueno, para, digamos, hacer las pasas, ¿no? Principalmente con nosotros mismos para restar la importancia y ahora sí, fortalecer nuestro organismo utilizando las fórmulas, de lo contrario se sigue acumulando, de ayer porque el padecimiento avanza más rápido porque de por sí había emociones encontradas, difíciles, frustrantes y ahora, ¿qué pasa? se agregan más, sentimos que hay injusticia, que no es correcto, que el querido se olvidó de nosotros y viene más frustración, entonces vamos encaminados hacia la dirección incorrecta y tenemos que retornar y nuevamente tomar un camino adecuado y correcto que es ser positivo y utilizar los recursos, claro, los recursos hacen mucho, ¿verdad? Tienen suficiente comprobación científica, pero sí hay que desactivar los factores, las causas, las razones y hay que atenderlas porque si no las atendemos, pues, las plantas o los recursos por valiosos que sean, pues, digamos, no tienen tanta certeza que cuando se atiende a la persona como un todo, ¿no? No como una refacción que hay que cambiar una pieza dañada. Cuando se presenta una neoplasia, desde luego, un cáncer, pues, estamos hablando de que tenemos que atajarlo correctamente porque, pues, puede haber una diseminación del cáncer, ¿no? En otro lado, en otra parte, entonces, lo frenamos, lo detenemos por cualquier recurso en su sitio inicial y de pronto viene la metástase y viene la sorpresa de que ya está en otra parte y parece que no vamos a acabar nunca. Sí, vamos a acabar, por supuesto, pero hay que participar. Bien, algunas plantas que se utilizan, en algunos recursos, por ejemplo, la levadura de cerveza, ¿no? Sabemos que es un recurso excelente porque, pues, es un nutriente fabuloso. Sí, la persona a veces necesita también este recurso donde se le provea de vitaminas, de minerales, pero así mismo hay que ver que el recurso tenga esta cualidad que combata la desprogramación celular, cáncer, la levadura de cerveza parece que no, ¿verdad? Diríamos que únicamente lo conocemos como nutriente para personas que están anémicas, débiles, que están convalesciendo, que están saliendo adelante de una postración, que bueno, es un recurso que ni siquiera dudamos que es excelente, pero para el caso que nos ocupa el día de hoy también hay que considerar que la levadura de cerveza tiene propiedades antineoplásicas y ese recurso también lo necesitamos, también necesitamos tonificar los nervios, ¿no? porque la persona está inquieta de su mente, pues tiene agitación, tiene, pues ese tipo de situación en la cual hay un nerviosismo bastante fuerte, ¿no? Entonces hay daños que hay que atender y para eso también la levadura de cerveza se presenta magnífica, ¿no? Claro, hay que agregar otras plantas, pero pues sí, es un estupendo recurso que hay que ocupar, entonces, pues estamos viendo realmente los síntomas, ¿no? Y ahí nos guiamos nosotros cuando estamos analizando los síntomas, ya vimos que hay dificultad para comenzar a orinar, quiere decir que la próstata está muy inflamada, ¿no? Está muy abultada, por eso es que el flujo de la orina es débil o está interrumpido. La persona experimenta dolor persistente en la espalda, las caderas, la pelvis, tiene molestias al eyacular, bueno, ¿qué buscamos nosotros? Que el sistema inmune nuevamente apoye, ¿no? Que ayude, pues sí, destruyendo, está bien aplicado el término destruyendo porque el sistema inmune se encarga de defender al organismo, entonces puede destruir las células cancerosas para evitar la metástasis, que es lo que inicialmente como estrategia tiene que buscarse, ¿no? Que no vaya a otra parte, centralizar entonces el ataque evitando sorpresas de que ya apareció en un pulmón o ya apareció en otra región que no habíamos considerado y bueno, entonces se va extendiendo el campo de lucha y tenemos mejor que focalizarlo para irlo arrinconando y de ahí mismo pues irlo desactivando. Pues sí, es un buen recurso, sirve para varias cosas, vamos a pedir a Gregorio Rodríguez que esté con nosotros que nos platique más de este recurso de la levadura de cerveza, en qué más podemos utilizarlo ya que va a estar siempre en nuestro botiquín de ayuda de urgencia. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro. Claro que sí, la levadura de cerveza es un suplemento alimenticio pues con altos valores nutricionales, por ejemplo, tiene alto contenido en fibra, lo cual pues lo vuelve ideal para toda aquella persona que quiera fortalecer sus músculos, por ejemplo, en el caso de una persona que hace deporte, ¿sí? Y no solamente pues tiene lo que son proteínas de alta calidad en abundancia, sino también pues para los niños, por ejemplo, es un alimento pues sumamente nutritivo porque pues es altamente vitamínico, por ejemplo, tiene lo que es muchas vitaminas del complejo B, pero en especial podemos destacar la vitamina B8, también conocida como biotina, esta la podemos encontrar en la levadura de cerveza y nos va a ayudar precisamente a fortalecer lo que es el cabello, la piel, las uñas, va a ayudar también a nutrir lo que es el cerebro y además de que pues contiene, acompañado de la vitamina B8, la levadura de cerveza contiene lo que es la vitamina E, la vitamina E pues va a ayudar también a problemas de la piel, de hecho pues es una vitamina antioxidante que ayuda al envejecimiento prematuro, ayuda también a mantener la piel saludable, por ejemplo, en el caso de personas que padecen de acné o personas que tienen infección en la piel, incluso se pueden ver infecciones en el cuero cabelludo, pues todo esto lo atendemos bastante bien con estas vitaminas que encontramos en la levadura de cerveza, también por ejemplo en el caso de los niños es muy importante fortalecerlos, es muy importante que su sistema inmunológico esté perfectamente, ¿por qué? bueno pues porque están en su etapa de aprendizaje, en su etapa de crecimiento y hay veces que pues presentan dolor de huesos, muchos niños dicen me duelen las rodillas, me duele la cabeza, se ven muy pálidos, entonces necesitan vitaminas, la levadura de cerveza también va a aportar vitamina D2, esta pues es una fuente de vitamina D natural, la cual usted puede utilizar en el caso de que los niños en casa padezcan de este tipo de dolores que estoy mencionando, dolor de huesos, pero también se puede observar que el niño está muy delgado, que está muy pálido y sobre todo pues se puede identificar que puede haber una fragilidad ósea, puede tener sus huesos muy frágiles, entonces para que se fortalezcan podemos darle este suplemento que usted lo puede encontrar en cápsulas pequeñitas para que los niños la puedan tomar, se toma una cápsula antes de cada alimento para complementar la dieta, también la levadura de cerveza no solamente es altamente vitamínica, sino también que es también mineralizante, tiene por ejemplo el fósforo, el fósforo va a ayudar a que el crecimiento pues sea saludable, de hecho pues se considera un mineral que va a ayudar en la reparación y en la construcción de los tejidos del cuerpo, por decirlo así, también contiene alto potasio, alto contenido en potasio, este mineral pues es para el buen funcionamiento de sus riñones, es para el buen funcionamiento del corazón y en este caso nos va a ayudar a que por ejemplo los niños se relajen, estén tranquilos, se fortalezca su cerebro, no se estresen, para eso se puede suplementar al niño con lo que es la levadura de cerveza, no es nuevo, la levadura de cerveza se obtiene a partir del fermento de ciertos cereales y bueno pues este fermento es altamente nutritivo, se conoce desde la época de los egipcios, ya hay datos en el papiro Evers que es un documento muy antiguo donde se habla de herbularia y donde se habla de medicina tradicional antigua y el cual ya menciona todos los usos y beneficios que podemos obtener de este suplemento alimenticio, imagínese usted si el niño tiene deficiencias vitamínicas, no tiene una buena alimentación incluso no quiere comer lo que son no sé vegetales entonces tiene deficiencia en hierro bueno para esto puede utilizar el suplemento que es la levadura de cerveza para evitar la anemia si evitamos la anemia que síntomas da la anemia bueno pues manifiesta dolor de cabeza mareo el niño se pone tembloroso lo que más se ve es que está pálido pero también se manifiestan otros síntomas como temblores la persona se estresa todo esto son síntomas de anemia en los niños no es fácil identificarlo pero se suplementa muy bien con la levadura de cerveza la levadura de cerveza no solamente es antianémica sino también es digestiva va a ayudar a que los niños tengan una muy buena digestión ya que tiene prebióticos es fibra fibra que se encuentra en los suplementos de origen natural y esta fibra favorece que la flora intestinal se vaya regenerando es decir es como como echarle fertilizante a las plantas así así actúa fertiliza la flora bacteriana para que pues prospere y el niño no tenga dolor de estómago no tenga mala digestión entonces se pueda fortalecer pueda absorber bien los nutrientes y bueno pues esto disminuye mucho cuando hay infecciones recurrentes en el sistema gastrointestinal aparte de que la levadura de cerveza pues nos ofrece otras cosas por ejemplo es hepatoprotectora para aquellos niños que hacen muchos corajes que son muy berrinchudos hay que ayudarles protegiendo su su sistema digestivo que es el que más se ve afectado o también tiene efectos hipoglucemiantes por lo cual pues es adecuado precisamente para evitar o prevenir alguna complicación como podría ser una diabetes infantil u obesidad sobrepeso podemos utilizar suplementar con levadura de cerveza a los niños aparte es depurativa no solo eso también no solamente lo utilizan los niños sino también las mujeres embarazadas para nutrirse obtienen vitaminas minerales y también aminoácidos estos pues son muy difíciles de adquirir en abundancia lo que son los aminoácidos de las proteínas aquí en la levadura de cerveza los podemos encontrar en abundancia y de origen natural altamente biodisponibles para el cuerpo lo puede tomar una mujer embarazada y también se puede tomar como suplemento para las para las mujeres que están lactando no hay ningún problema la levadura de cerveza tiene muchos muchos beneficios nutricionales adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos pues estamos platicando claramente pues de cómo atender las emociones que van a ser factores para que simplemente para que se origine una tumoración una neoplasia y pues hay que atenderlos y hay que evitar sobre todo que se sigan acumulando más elementos emocionales a los que de por sí venimos cargando arrastrando soportando entonces una fórmula herbal es una situación en la cual el resultado puede ser muy certero porque se atiende claro el problema pero también se atiende las raíces que a veces están ocultas van lejos pero bueno así es como se logra el resultado atendiendo holísticamente atendiendo a la persona como un todo en el cual tienen influencia sus creencias su espiritualidad su conocimiento claro su experiencia pero también tiene que ver pues como aterriza alguna pues evasión de confrontación vamos a llamarlo así en su organismo y entonces por ahí está el común y resolviendo bueno vamos a ver los nuevos telefónicos para que ya nos llamen ya estamos aquí en cabina listos para contestar sus llamadas telefónicas no se le olvide que si usted solicita una fórmula por favor adicione ahí correo electrónico a donde enviarla de lo contrario pues va a haber dificultad para que le llegue a su destino que es con usted entonces pues se va a retrasar el iniciar un tratamiento así es de que le vamos a agradecer que nos proporciona un correo electrónico a donde enviar su fórmula una vez que ya la elaboramos también nuestra fórmula la que elaboramos nosotros aquí en cabina la que elaboramos en transcurso de cada programa la colocamos directamente en la página para que ahí usted la tenga disponible la fórmula y muchas más también todas testimoniadas todas correctas todas adecuadas para atender diversos padecimientos entonces una vez que usted lo ubique ahí en la página la fórmula que necesita o que necesitan otros también porque también puede enviarle a alguien una fórmula si es que la persona no tiene para que también pueda favorecerse con un tratamiento el inicio de un tratamiento adecuado también puede adquirir la fórmula para que le llegue a su domicilio el envío no cuesta no tiene costo entonces es conveniente también que la pueda recibir directamente a las puertas de su hogar bueno nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx recuerde que también puede comunicarse a través de twitter con la roba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tiene autorizada en Villa Nicolás Romero Estado de México en la calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerradas de niños héroes mayor referencia está cerca de termes frente a los muebles rústicos colonia hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono lo anotamos para informe 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 tiene en la Villa Ciudad de México esto es Ciudad de México calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el número telefónico 55 15 49 0061 55 15 49 0061 también en la Ciudad de México de reciente apertura en el centro histórico en República de Guatemala atrás de la catedral esta es atrás de la catedral República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico de la Ciudad de México atrás de la catedral metropolitana anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 ahora en el Estado de México en Chalco Chalco Estado de México tiene autorizada en la vida Coctebon 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México anotamos el teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 ahora en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral ahí en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en Naucalpa también en el Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4A si avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpa en el Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos teléfono anotamos para más informes marque el 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bueno ahora se hay que elaborar nuestra formulación bueno pues es desde luego para abarcar el tratamiento cáncer de próstata y sus aspectos psicológicos ¿no? que es ese padecimiento por necesidad vamos a ver los síntomas necesidad de orinar frecuentemente dificultad para comenzar la micción o para detenerla hay incapacidad a veces para orinar hay interrupción del flujo de orina o débil ¿no? micción dolorosa hay afectación de algunos nervios que tienen relación con la mecánica de la erección la eyaculación puede producir sensaciones molestas o incluso dolorosas el deseo sexual se ve afectado puede aparecer algo de sangre en el sémeno o en la orina hay miedo claro hay incertidumbre también se presenta dolor persistente en la espalda en las caderas y en la pelvis bueno ahora sí hagamos la formulación para que se pueda utilizar pronto anotamos caprifolio colombo manso raíz guanábana hoja lentejilla levadura de cerveza caprifolio colombo manso guanábana lentejilla levadura de cerveza así se compra a granel en sobre no viene en cápsula este viene a granel para hacer la fórmula bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de rebord se toma como agua de uso sí como agua de uso ahora formulación con cápsulas anotamos utilizamos epilobio foti glutamina gaba con betacaroteno nuevamente epilobio foti glutamina gaba con betacaroteno caroteno de estas cápsulas pues tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional del día que es para ayudar con la fórmula se puede tomar solo es el que contiene shiitake maitake y linsi son hongos medicinales shiitake maitake y linsi se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente fórmula completa vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía telefónica hay que constar el teléfono nos vemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días mire buenos días con Ana bien adelante te escucho Ana que te ayudo soy diabética si inserpensa si tengo 59 años de edad si peso 1.62 y peso 82 kilos si este ya terribiliza mis ojos este me pean me arden me duelen tengo un zumbido en la cabeza si casi no duermo que más este pues la azúcar descompensada si este difícil me dice el doctor que tengo como grava este ya ahorita tengo algunos 3 4 meses que empecé con un malestar en la vejiga me dice que el médico que tengo inflamada y tengo una infección que se me está pasando al al riñón y este derecho si yo tengo ya dos semanas que siento un ardor en los pies y se me hinchan también se me hinchan las manos los dedos los labios si y un malestar que tengo en la espalda al nivel de la cintura si que más y nada más ardor al orinar ardor al orinar bueno está bien hacemos la fórmula entonces si muchas gracias con gusto vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos guamis sería lo primero utilizamos tronadora copalchi blanco utilizamos eucalipto pimienta de jamaica también vergonzosa mencionamos otra vez utilizamos guamis tronadora copalchi blanco eucalipto pimienta de jamaica vergonzosa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos entonces vamos anotando que vamos a requerir para la formulación bien utilizamos entonces arándano azul utilizamos también cayena aceite de nopal eufrasia pues lo siguiente arándano azul cayena aceite de nopal eufrasia estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si me hablan señor Juan Zúñiga pero quiero una que me hiciera favor de darme una receta para mi esposa que está muy mal si con mucho gusto quédate en ella setenta y setenta y cuatro años setenta y cuatro cuantos kilos pesa sesenta y ocho sesenta y ocho su estatura uno cincuenta y cinco uno cincuenta y cinco ahora dígame que tiene mire ella nació con un solo riñón pero los crecimientos de ahorita es que duerme todo el día y se levanta mareada después del mareo siente como si la estuvieran jalando para atrás si los pies los pies ya no le responden no la sostienen se cae ya no se puede levantar si es hipertensa si el oreo ya no lo puede controlar si se le rame y muy seguido si tiene un dolor muy intenso en un pulmón derecho si que más es molestias en todo el cuerpo y también la rodilla que más cansancio y náusea cansancio y náusea que más parece que no más no tiene fiebre le da en ratitos pero se le quita pero es constante la fiebre o sea le da y le quita pero ya lleva varios días así no muy constante esto que le comento tiene unos 10 días pero le da vamos a poner en la noche y le díganla bien y así ¿no? bueno le falta fuerza en las piernas ¿no? mandé no se sostiene bien con sus piernas las piernas no le ayudan no le ayudan le falta fuerza no no la pierna se cae y lo tengo que estar prácticamente levantando porque ella no se puede sostener ahorita bueno entonces vamos a hacer la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos palo azul nón de morinda huizache tajibo sañate vamos a darle también jurema ahora sí palo azul nón de morinda huizache tajibo sañate jurema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tienen que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento ahora sí vamos a buscar qué suplementos podemos asignarle pero vamos a ver anotamos entonces utilizamos levadura de cerveza aceite de higo de bacalao también palería en amarilla utilizamos bechú con fenilalanina menciono otra vez levadura de cerveza aceite de higo de bacalao valería en amarilla bechú con fenilalanina bien de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento una de cada una y que se las tome antes de cada alimento me gusta atenderlo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Ed Mugi camina en el fuego del autoconocimiento este fuego no quema solo quemará lo que no eres hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación